Muy buenas tardes Mariana, gracias por recibirnos nuevamente, ¿cómo estás? Por favor, un gusto recibirlos a vos y a toda la gente de Yerba Buena de hoy, bienvenidos. Estamos ya en épocas próximas de fiestas, queremos vernos radiantes y todo, y seguramente algunos packs de fiestas tienen para sorprendernos, contanos. Sí, estamos en una época de mucha fiesta, hay mucha fiesta de egresado, mucha fiesta de 15, también casamientos, entonces Ibiza como siempre está, digamos, preparado como buen explorador para todo lo que necesitan nuestras clientas. Hemos preparado varios packs, desde un pack básico que incluye maquillaje y peinado, porque hay gente que solamente eso es lo que necesita, hasta un pack mucho más completo, un premium que lleva incluido un dermopulido corporal, lleva una limpieza de cutis, lleva también, bueno, obviamente lo que es maquillaje y peinado, y también incluye una tarde en el spa para relajarse, porque consideramos que, por ejemplo, las novias o las quinceañeras, para sacarlas un poquito del estrés que significa la organización de la fiesta, Ibiza les propone que se alojen, que se queden acá, que dejen, digamos, lo que es la parte organizativa en manos de quienes la tienen que tener y se queden con nosotros. Hoy, por ejemplo, nos llamó un grupo de adolescentes que nos contaron que tenían una fiesta muy especial, muy linda, en un lugar muy lindo y que querían pasarla bien y querían estar brillantes ellas. Así que, bueno, les organizamos toda una tarde, vinieron, se divirtieron como buenas adolescentes, ellas no pueden estar muy relajadas, jugaron, estuvieron en nuestra pileta, tomaron un poco de sol, y bueno, de acuerdo a las necesidades de cada una de las chicas, tratamos de ir organizándoles el pack para cada una. Una, por ejemplo, tomó cama solar, porque estaba por usar un vestido color claro, entonces quería que su piel contraste exactamente. Otra de las nenas nos comentó que quería hacerse algo en la cara, porque notaba que su putis no brillaba, que tenía la piel un poquito áspera, así que aplicamos una máscara. Una de las nenas se hizo manos y pies, bueno, y todas, obviamente, pasaron por maquillaje y peinado, porque querían estar divinas. Así que ese es el proceso que vamos a ver hoy, el cambio de cuando llegaron a cuando se fueron. En realidad, la idea es que vengan en grupos, tenemos descuentos especiales por grupos, así que que se junten, tres, cuatro regresadas, chicas que tienen una fiesta, un 15, que nos llamen por teléfono, que se animen, que nosotros les organizamos absolutamente todo. Bueno, también tienen lo que es peluquería, pueden tomar algo, pueden pasar un día espléndido. Así es, sí, sí, todo lo que es fiesta, obviamente, el cierre, el broche de oro, es peluquería y maquillaje, donde nosotros tratamos, dentro de lo posible, de asesorarlas, un poco viendo el vestido que van a llevar, para ver el tipo de peinado, si va a ser recogido, semi-recogido. Hay mucha gente que dice, sí, puede ser que esto me quede bien, pero no es lo que a mí me gusta. La idea es que la persona se sienta cómoda, porque es la única manera de que brille en la fiesta, que está sintiéndose ella misma. Tratamos de asesorarlas bastante con el tema de maquillaje, a veces hay gente que tiene determinados tips en cuanto al maquillaje, que se delinea muy grueso, muy fino, no se pinta, y con un poquito de maquillaje quedaría mejor, entonces tratamos de hacerle todas las sugerencias. Por supuesto que las niñas nos aceptan o no las sugerencias, pero la idea es que salgan muy, muy lindas como las niñas estas que vamos a ver hoy. Bueno, esta es una propuesta nueva y también están en lo que es el fin de año, y hay muchas empresas, y muchos grupos de amigas también se pueden venir y acercar a tomar este paquete. Sí, sí, muchos. Están todas las fiestas de cierre, así que muchos bancos, mucha gente de reparticiones públicas nos están hablando, ya nos avisan con anterioridad que sí les pedimos cuándo es la fiesta, entonces para ese día nosotros reforzar inclusive a nuestro personal si hiciera falta, para que todas estén en tiempo y forma como corresponde exactamente. Bueno, recordadme el tema del contacto, las vías de comunicación, para que empiecen a llamar, a asesorarse para adquirir estos packs. Así es, bueno, pueden llamarnos al 432 40 66, visitar nuestra página www.ivisaspa.com.ar Conozcan nuestro spa, conozcan nuestros servicios, que en realidad es lo que mejor habla de quiénes son. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.